Hola de nuevo, soy Joaquín Navarro y en este video te voy a mostrar cómo crear tu cuenta para poder usar ChatGPT. El registro es gratuito y solamente debes hacerlo en el sitio que aparece en la descripción. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador favorito, ya sea Google Chrome, Opera o Firefox. Una vez abierto, en la barra de direcciones escribimos chatgpt.com y presionamos Enter. Esto nos llevará a la página oficial de ChatGPT. Ahora, en la parte superior derecha, hacemos clic en el botón que dice Suscribirse o Sign Up. Aquí es donde crearemos nuestra cuenta. Aparecerá el siguiente formulario. En el siguiente espacio, debes escribir tu dirección de correo electrónico y hacer clic en Continuar o Continue. Ahora, nos pedirá crear una contraseña de al menos 12 caracteres. Se recomienda usar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos para mayor seguridad. Una vez escrita, daremos clic en la opción Continuar. Recuerda escribir tu contraseña en un lugar seguro. Necesitamos verificar nuestra cuenta. En la pantalla verás un cuadro donde deberás ingresar un código de 6 números. ChatGPT nos enviará un correo electrónico de confirmación. Vamos a nuestra bandeja de entrada y buscamos el correo de ChatGPT. En el correo aparecerá un código que deberás ingresar en el recuadro. Esto confirmará nuestra cuenta. En este momento ya deberías tener tu cuenta activa. En caso contrario, te invito a ver de nuevo el video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!